Hola, hoy vamos a hacer una meditación que es de infinita importancia. Vamos a trabajar desde la intención y desde la vibración para meditar y para orar con nuestro ser superior. Y pedir que todos nuestros guías, ángeles y nuestro yo soy interno se activen para acompañarnos en el proceso de expansión de nuestra conciencia. En un despertar espiritual que se hace fundamental en los tiempos presentes. Para eso te voy a pedir que por favor te ubiques en un lugar en el cual te sientas cómodo o cómoda. Puedes sentarte en el suelo en una silla y lo único que te pido es que tengas tu espalda recta. Ojalá estés en un lugar en el cual estés libre de distracciones y puedas entregar absolutamente toda tu atención en el ejercicio. Como siempre vamos a empezar respirando de manera muy profunda. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Si sientes a tu mente inquieta, vas a pedirle que si quiere tener algo para hacer, se enfoque en ayudarte a estar presente y conectado o conectada con cada parte de tu cuerpo y de tu energía en este momento. Vas a hacer el ejercicio de meditación tal vez más poderoso y más importante que hagas en tu vida. Inhala. Y exhala. Y mientras que continúas respirando de manera muy consciente, presente y conectada con el cuerpo, vas a recibir mis palabras como guía, como una forma de que tú también pongas la intención. Inhala profundo. Inhala. 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 corazón, absolutamente convencido, absolutamente convencida, te pido que ayudes a despertar en mí todo lo que tenga que despertar para que yo pueda recibir, descargar y activar nuevos modelos, plantillas, frecuencias de vibración que me permitan ver todo lo que es. Querido yo soy, querida esencia, estoy listo, estoy lista para despertar a ver todo lo que me rodea, para despertar a entender, ver y apropiarme de todo lo que yo soy, así esto implique salir de mi zona de confort, estoy lista, estoy listo a soltar todo lo que conozco, a entregar la necesidad de controlar por completo, a tirarme al suelo y abrir los brazos para entregarme por completo, a la sabiduría de la tierra, de Gaia, la madre que nos ama, a la sabiduría tuya, a tu sabiduría infinita y eterna, creador de todo lo que es. Estoy lista y estoy listo a soltar lo que sea necesario, así mi mente me diga que lo necesito, así mi ego me diga que estoy loco o que estoy loca. Estoy lista y estoy lista a vivir la vida desde el corazón, a vivir una vida completa, integrada, en donde todo lo que yo soy se integre a mi ser hoy, aquí y ahora. Querida yo soy, querido yo soy, creador de todo lo que es, tal vez con miedo o con el corazón acelerado, vuelvo y reafirmo que quiero tu guía, tu presencia, tu voz, estoy listo y estoy lista para ser verdaderamente libre, estoy lista y estoy listo para caminar el camino de la luz y traerla y anclarla a este planeta que también está listo, a esta tierra que también está lista para ascender. En el nombre de todo lo que más amo y de todo lo que soy y de todo lo que creo, te pido y decreto desde mi yo, desde mi ser, todo lo que es, que así sea. Inhalamos otra vez de manera muy, muy profunda. Inhalamos otra vez de manera muy, muy profunda. Inhalamos otra vez de manera muy profunda. Sentimos. Sentimos y agradecemos por la transformación que ya se ha puesto en camino, porque siempre que hablamos con nuestro ser superior y nos conectamos con esa energía infinita del universo, todo lo que pedimos es dado. y ahora lo único que tenemos que hacer es soltar nuestra resistencia para dejar que el universo que es infinitamente sabio haga su trabajo ahora entonces te invito a que como parte de soltar y entregarle al universo esa resistencia te quedes sintiendo cada rincón de tu cuerpo mientras que recibes este sonido sanador, iluminador y lleno de amor que Nia Etra ha creado con tanto amor para ti, para mí y para todos nosotros quédate ahí en el lugar en el que estás respirando de manera profunda hasta que hayas terminado de escuchar todo el sonido cuando termines vuelve y reafirma y decreta la intención desde un momento ritual paso para la expansión de tu conciencia para la expansión de tu conciencia Amén. 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 Gracias por ver el video